de los creadores del rey de los ñoños no está entonces quién va a ganar bienvenida a cristal bienvenido patricio borghetti bienvenido a brandon bienvenida net bienvenida en el lugar del pobre ñoño lo mal que lo voy a dejar la reina maestra de los aerobics bienvenido bienvenido sergio sepúlveda bienvenidos ultimátum oigan pues me dicen que ricardo casares mandó un vídeo otro vídeo otro vídeo para explicar por qué no está en la sección a quien le importa muchachos y hoy es martes ultimátum y no estoy puede ganar cualquiera diviértanse bueno no cualquiera no le vamos a mentir a nuestro público diviértanse también sus tarjetas y cristal puede ser tu día confío en ti quiero por favor que levanten la mano al que le importaba por qué no está ricardo casares aquí encima te insultó no sé si lo notaste pero te insultó para mí fue agresivo él dice que no le mintamos a la gente y él nos mintió y te insulta martes 31 bueno así esta persona nosotros vamos a jugar bienvenido lópez explicaron el juego bueno pero tú échale bueno 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 pues hay lo que se hay lo que se a mí aquí aunque pierdan mi ser atención no los ayudo cuántos días tiene un año bisiesto 10 366 respuesta correcta póngale un punto a sergio por favor pónganse de colores y que superhéroe interpreta el actor robert downey júnior 10 y el hermano respuesta correcta no dudo muy feliz de que el penelope esté aquí ayudando no había una más difícil oye oye penelope si se sabe si sabes cómo me llamo como que siento que igual la jefa ya yo dije no no igual nada más a ver voy con la chava la dije bien por dos puntos completa el refrán agua que no has de beber déjala correr respeto correcta viene con todo viene con todo con el refrán Anet yo no me la sabía platillo típico mexicano hecho con tortillas de maíz bañadas en salsa y rellenas de pollo u otros ingredientes 10 enchiladas respeto correcta enchiladas en serio Brian ahí te voy es conocida como la ciudad del pecado aguas calientes yo se la reboto a penelope pues todo el amor no vamos a decir las vengan 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 que clase de diversión que clase de diversión tienen ustedes es que nunca peca no saben la ciudad del pecado y ya saben la historia de Sobome y Gomorra no puede ser no puedo creerlo se ve esa son patricio bocetti sí sí nombre del hijo menor de Messi 10 venga la respuesta es correcta la respuesta es correcta la respuesta es correcta diago, mateo y Ciro allá cálmate niños gracias que que buena onda que regresó Cristal de irse unas vacaciones a un lugar super divertido Tamaulipas ¿quién quiere París si se pueden ir a Tamaulipas a reventarse? la verdadera ciudad del pescado a jugar canasta hasta las 3 de la mañana hombre ya les dije que el pueblo me rescata el harinazo el harinazo lo que pasa en Tamaulipas se queda en Tamaulipas Tampico está en Tamaulipas Tampico es espectacular ya compraste patricio ama Tampico el porvenir ok Cristal ¿qué es una discada? 10 ¿qué es una discada? sí un platillo preparado con carne de puerco respuesta correcta platillo con una mezcla de carnes de carnes pónale en punto Cristal ok ok vamos ahora con Sergio Sepúlveda ya se puede usar el por dos fíjense el Brandon es el único que no tiene vida ahora sí punto Penélope no tiene vida ok y Serge los romanos adoraban a Neptuno ¿cómo se llama el dios similar que adoraban los griegos? 10 Poseidón respuesta correcta por dos póngale dos Sergio abusado Sergio lleva tres abusado Sergio lleva tres qué bárbaro Capi dale Capi ¿con qué banda? ay hijo ay hijo ¿con qué banda cantaba Julián Álvarez antes de ser solista? yes Banda MS ¡correcto! 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 ¿en serio? ¿eso qué? no sabía no sabía no sabía no sabía no sabía mi vida te pregunté de Messi te pregunté de Messi y a ti ni me acuerdo ¿qué te pregunté? levanta la mano con un show al lado de unas enchiladas a ti de Messi y a ti del pecado no sabes ven 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 famosa fallada no fallada no famosa falda utilizada por las bailarinas de ballet ¡yes! ¡tutú! ¡resuelta! ¡sí! demasiado tarde demasiado tarde demasiado tarde ¿cómo es el hashtag que le hicieron a Anette del Zumba de Penélope? Zumba por Anette ¡qué buena onda Penélope que está haciendo eso Zumba por Anette ven nada más con la belleza de Anette ¿cómo se ve? para todos los que estamos haciendo el reto menos 10 a ver cómo me va mañana Zumba por Anette Zumba por Anette ya casi ya casi Anette ¿a quién se le llama usando la palabra huerco o huerca? ¡yes! a los chiquillos a los morrillos respuesta correcta por dos Anette dos puntos empatando con Sergio que tienes tres tres y tres histórico esto está muy parecido ¡vamos! Brian Brandon perdón Brandon Brandon llevo siete meses con la que fallece el coyote es más rápido que el correcaminos ¿verdad? o mentira 10 es falso el correcaminos es más rápido ¿saben qué? renuncio ¡verdad! ¡verdad! los coyotes son más rápidos que los correcaminos son como gallinas pero no en la caricatura en la caricatura no pero el correcaminos es más rápido está confusa la caricatura no la noticia que no importa vamos a tratar de olvidar eso primero para que no sea duro lo duro es que como era por dos pues ya se fue Brandon entonces no lo vamos a castigar primero por no saber y después por irse del juego abrácelo 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 la caricatura ¿cómo se llaman los símbolos que usaban como escritura en el antiguo Egipto? 10 jeroglífico respuesta correcta póngale dos puntos dos puntos este señor está parejo está parejo está parejo cristal no puedes no puedes desemparejarte o pierdes o empatas pregúntame algo ¿cómo se llama el primer disco de Britney Spears? 10 fácil fácil se la reboto a Capi rebote Capi 10 oops I did it again respuesta incorrecta la respuesta correcta es baby one more time baby one more time oops I did it again quiere decir que lo hizo de nuevo entonces ese fue su segundo list sabes que Capi quítenle una mía yo soy más Cristina ok vamos siguiente ronda con mi search ¿en qué país está prohibido correr yes cristal de voz de cristal yes en Tamaulipas está tan aburrido dale ya rieja uno prohibido correr en China prohibido correr aquí en Tamaulipas amigo eso sí no te lo permitimos puede jugar canasta pero correr eso sí que no en la República de Burundi República de Burundi república de Burundi ¿dónde queda eso? quítenle vida quítenle vida y ya muy difícil se ve que se revientan en Tamaulipas Capi ¿qué significa? confuso también pellaco palabra muy usada en el reggaetón cachondo respuesta correcta ¿en serio? por Dios Capi eso no me la sabía qué bellaco ¿qué bellaco? ¿qué bellaco de tus bellacos? deja tú ahí ¿qué representa el blanco de la bandera de México? 10 la pureza no la respuesta correcta es la unión pero lo dijiste con mucha seguridad eso mismo ahora te doy un abrazo un abrazo de consolación te mereces adiós Anet no te necesitas salirte del canal como la otra vez jamás es adiós Anet ¿se dice he impreso he imprimido o de las dos formas? 10 de las dos formas ¡de buena garota! Capi está a cuatro Anet está a cuatro ok Tienen dos vidas ay 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 perdón ok ¿la cherofoy es el miedo a enfermar o el miedo a ser feliz? ¿la qué? cherofobia 10 es el miedo a los gérmenes a enfermar la respuesta correcta es el miedo a ser feliz le vamos a quitar una vida ok ¿qué? cristal ¿en qué continente se encuentra Mongolia? 10 Sergio en Asia respuesta correcta no lo va a hacer ganar se va a cuatro ¿qué tal dos? pero no lo va a hacer ganar mi ser atención Sergio Sepúlveda atención gracias prácticamente para el gane nombre real y completo de Maluma con todo y apellidos Capi cómplices Capi un amigo se llama Manuel no tengo ni idea Juan Luis Juan Luis Juan Luis no se va a ser quien tiene Capi se va ok siguiente pregunta Anet Miguel Ángel Maldonado siguiente pregunta Anet es para el gane Anet ponte abusada ¿cómo se le conoce a los animales que nacen de un huevo? 10 este no no ovífaros ¡les voy a ganar! ¡ay! mujeres 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 ¡oh ¡hasta bien! ¡bueno! estoy orgullosa de verdad ¡bueno hermano! con esta emoción nos despedimos el día de hoy nosotros somos su familia de ¡Venga la Alegría! querida familia de Venga la Alegría antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ¿ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? es súper fácil solo fíjense aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de Mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!